Fundación Marcelo Fue creada para ti, mujer de incontables cualidades, emprendedora, líder y apasionada, pero siempre madre incondicional y fuente de amor, que además de cuidar, proteger y proveer para tu familia, tienes un talento único para entregarte a esa persona especial. ¡Felicidades! ¡Tu pasión te ha llevado a grandes logros! Fundación Marcelo comenzó en el 2012, con el propósito de ayudar a aquellas madres con niños de capacidades especiales, facilitando el boleto de avión y estancia de su acompañante especial, para que así disfruten juntos cada logro en su carrera chemisette. Y eso no es todo. Como los triunfos son para siempre, en cada ocasión que mamá gane la convención, podrán disfrutar juntos con todos los gastos pagados. Esta experiencia única, patrocinada por Fundación Marcelo. ¡Felicidades! Con amor, Chemisette ¡Felicidades! Seguguen todo acné y haz un saludo de filosofía, Low un stepped-euth, con mar making ¡As G Knでした!